bueno mientras petro monta en cafil francia márquez monta en aviones de la policía pero para dónde va francia márquez en función de sus obligaciones como vicepresidente ya la destituyeron porque cuando se necesita un vicepresidente de verdad mandan a la señora al coser pero a la señora márquez la dejan montando en aviones de la policía para ir a donde de mar pues doctor fernando lo que ha revelado el portal el expediente que maneja al señor gustavo rugeles es que en los últimos después de que francia márquez y gustavo petro ganaron el 19 de junio la presidencia y la vicepresidencia de la república se conoció una serie de viajes que hiciera la señora francia márquez en aviones oficiales antes de ser posesionada como vicepresidente de la república antes esto ocurre en una serie de vuelos que son diez exactamente en aeronaves de la policía nacional diez vuelos con los siguientes itinerarios bogotá cali cali bogotá cali cali bogotá cali cali bogotá cali cali cartagena cartagena cali cali bogotá cali bogotá cali cali bogotá pasajeros 15 26 14 21 22 17 16 19 16 15 los que acompañaron la señora francia márquez en esos viajes revela gustavo rugeles cuánto costaron esos 10 viajecitos costaron la bobadita de 121 millones 104 mil pesos 802 eso costó bueno sólo el traslado no sí sí claro claro solamente traslado con su comitiva comitivas importantes no cuando uno mira cuántos se trasladaron con ella y mira que la cifra es de 26 personas que la acompañaron en una aeronave de la policía pues no estaba viajando en una avioneta de cinco puestos no estaba bien viajando en un avión considerablemente grande